Buenos días Luis, candidato a la presidencia municipal de Cretaro. ¿Qué tal? Luis, a cinco días del término de la campaña, ocho días de la votación, ¿qué te falta por hacer? Bueno, nosotros tenemos una estrategia de trabajo muy definida desde el principio, tenemos recorridos, vamos a tener eventos de cierres de campaña en los distritos para poder acercarnos a toda la gente, para poder estar cerca de todas las personas que están apoyando este proyecto y el de nuestros candidatos a diputados locales y de esta manera poder, pues, seguir, continuar trabajando con todos para poder lograr sumar el mayor número de voluntades para poder construir este proyecto que implica y que quiere tener un Querétaro mejor todavía. Hace 40 días que empezó la campaña, nos preguntan mucho en redes sociales, empezaste con dos temas principales, el doble de seguridad y la mitad de tráfico, pero nos preguntan cómo lo vas a hacer, cómo se va a hacer eso. Claro, el doble de seguridad lo vamos a hacer primeramente con más tecnología, con botones de seguridad, botones de emergencia y cámaras de videovigilancia en todas las colonias, vamos a instalar al menos mil cámaras de vigilancia en las distintas colonias y las calles de nuestra ciudad. También haremos un programa para que los propios comercios y las instalaciones privadas puedan participar y poder tener cámaras de vigilancia que estén conectadas a la comandancia del municipio. Pero para poder reaccionar oportunamente, para poder atender sus llamados de inmediato con estos botones de emergencia, nosotros vamos a tener el doble de policías. Necesitamos más brazos, más manos para poder combatir la delincuencia. Y de esta manera, con el doble de policías, para llegar a más de 2 mil 400 policías, vamos a tener la capacidad de detener a todos los delincuentes, además de tener en esta tecnología, la tecnología de reconocimiento facial en las cámaras de vigilancia, para que todas las personas que cometieron algún delito, que tienen orden de aprehensión o que en alguna circunstancia se delinquieron y andan todavía por ahí, que se les pueda reconocer el rostro y mandarle el aviso, la alerta a la comandancia. Y de esa manera, con el doble de policías, tener la oportunidad para reaccionar oportunamente. ¿Y en el tema del tráfico? En el tema del tráfico, vamos a incrementar el programa del transporte escolar gratuito al doble y a pasar de 16 mil niños a 32 mil niños beneficiarios, para mejorar no solamente la movilidad, sino la economía de las familias. Por otro lado, con esos mismos camiones y camionetas, vamos a generar un programa de movilidad nocturna para universitarios. Vamos a generar un programa para que todos los universitarios, que salgan después de las 9 de la noche, cuenten con un programa de movilidad que los lleve seguros a su destino, para jóvenes alumnos y para maestros. Por otro lado, vamos a llevar el programa de las bicis compartidas a todas las colonias, principalmente a las colonias de origen de todos y que tienen un destino como su centro de trabajo. Vamos a acercar las bicicletas para que la movilidad a través de esta modalidad de transporte pueda ser una realidad. Por otro lado, vamos a tener una aplicación en donde todas las personas puedan motivarse, tengan incentivos para que compartan su automóvil, para que los jóvenes en las escuelas puedan tener la posibilidad de ponerse de acuerdo y que a través de incentivos, de premios, de la acumulación de puntos puedan los jóvenes compartir sus coches, hacer rondas, pero también en los trabajos, que los compañeros de trabajo se puedan poner de acuerdo y puedan tener justamente estos incentivos, estos premios por compartir el vehículo y que verdaderamente sea una opción dejar el coche en casa y organizarse con los demás para reducir el tráfico. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias. ¿Y por qué un Querétaro mejor todavía? Porque Querétaro es un orgullo nacional. Querétaro es uno de los lugares que más atracción de inversión internacional tenemos. ¿Y por qué se viene la inversión mundial a Querétaro? Porque somos el cuarto destino de inversión en aeronáutica de todo el mundo. Somos el segundo lugar que logró la meta que superó por el doble la meta de creación de empleos. ¿Por qué? ¿Por qué llegan 60, más de 60 personas al día en promedio a Querétaro? Porque somos una ciudad que comparada con el resto del país, somos una ciudad que ofrece muchas condiciones de calidad de vida. Y Querétaro va bien, pero estoy convencido de que debemos y podemos estar mejor todavía. Hoy por hoy, Querétaro, como ya lo mencionamos, tiene retos muy grandes. Y se requiere preparación, experiencia, conocimiento, porque Querétaro no es cosa de juego. Es nuestra calidad de vida lo que está en riesgo. Es nuestra seguridad lo que está en riesgo. Es el futuro de nuestros hijos lo que está en juego. Y por eso no podemos ponerlo en manos sin expertas. Luis Nava tiene el conocimiento, la preparación, y de hecho el único que tiene la experiencia para poder llevar a buen puerto a nuestra ciudad. Por eso, amigas y amigos de All Access México, decirles que vamos a estar mejor, que sí podemos tener mejor calidad de vida. Y por eso tienen mi compromiso. Y el principal compromiso es que soy una persona que escucha, que soy una persona de trabajo, y soy una persona que cumple. Quiero trabajar con todos ustedes cumpliendo, avanzando, trabajando, viendo hacia el futuro, resolviendo los problemas presentes para que tengas una mejor calidad de vida. Soy Luis Nava y estoy para servirte. ¡Gracias!